¿Qué onda? ¿Qué onda mi gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más en el canal de Gaming Zone FF Y pues bueno, no hemos hecho videos, muchos videos últimamente, pero pues aquí seguimos en el juego A ver, yo subí un short ahí de las habilidades más ratonas Por si quieren ir a verlos, un video cortito, así que no les quitará mucho el tiempo Pero bueno, ¿qué acaba de salir el día de hoy? Se preguntarán Todo el mundo se preguntaba por Zenixo Se había dicho que Garena lo iba a implementar en una tienda misteriosa Pero pues Garena, ya saben, ¿no? Garena siendo Garena en Latam Y pues bueno, vamos a ver cómo está, porque en teoría ya llegó Así que bueno, vámonos para allá, pero bueno, antes que nada vamos a ver Porque tenía el evento de recarga, y vamos a ver qué acaba de salir Así que bueno, miren, tenemos esas cajas todavía feas Y tenemos esta caja que sería, bueno, esta que es un ¿Qué? Punto en oscuridad, es como una especie de máscara, de mascarilla, algo así Por si la quieren recargar, 500 diamantes, está caro, pero bueno Igual si van a recargar para la ruleta O lo que va a salir Zenixo, pues vamos a ver, ¿no? A ver, vamos rápidamente Y tenemos ruleta mágica Zenixo Ok Ahí les va En teoría esta sería la Segunda skin menos cara Porque La de Tanjiro no sé cuánto realmente salió Porque no le giré mucho ahí Pero en teoría la de Tanjiro y la de Inuzuke Son las más caras al momento Y de ahí vendría siendo la que Y de ahí yo creo que sería la de esta Es que esta depende, si te sale rápido o no Luego viene Nezuko y al final pues la enteña, ¿no? Que es regalada Porque en teoría serían, a ver Los giros salen igual, ok Cuesta exactamente igual que una ruleta Son como 1500 diamantes aproximados La ventaja de esta Es de que sabes cuánto te va a costar O sea, ya sabes Tenemos 13 días Sabemos cuánto nos va a costar Si la quieres, pues recargas lo que tienes que recargar Y es tuya la skin Vamos a ver La skin aquí está, ya saben No trae la cara como tal del personaje Pero pues es exactamente casi igual Pues es igual, ¿no? La skin solamente que Pues la cara cambia, ¿no? En Free Fire los personajes son mucho más adultos Y en, pues en Demon Slider, pues no Ok, bueno, ya Ya hablé de lo que tenía que hablar Y vamos a ver qué más trae Trae un emote Creo que es un emote O es una animación, no estoy seguro Mmm, no sé No sé si sea un emote No dice que sea un emote Quiero pensar que es una animación No sé Ahí me cuentan si ya lo sacaron Digamos si es emote o animación O si me lo saco Ahorita me voy a dar cuenta Así que bueno Vamos a gastar primero los diamantes Que tengo ahí Son 435 diamantes Y vamos a ver si lo podemos sacar Con esos diamantes Espero yo que sí Ojalá me lleve la skin Me lleve todo Y si no, pues igual Por ser evento de colaboración Pues igual me sacaría Igual y me saco toda la ruleta Vamos a ver Así que bueno Porque no me saco ningún evento completo Ni siquiera la tienda misteriosa Todavía no he recargado Para comprar lo que haya Pero bueno Porque estaba viendo Este skin final Y estaría bien Porque en teoría Si saco este Tendría 12 motos De aquí Miren ahí Se ve muy bonito Así que bueno Y ahora si crees Ya hablé mucho Así que bueno Vamos a comenzar Déjenme un super like Suscríbanse Si están viendo el video Y déjenme informarles Que ya somos 5 mil suscriptores En el canal Así que únete Para seguir creciendo Para seguir creando Este canal Que siga creciendo Y algún día llegar A los primeros 6 mil suscriptores Y de ahí a los 100 mil Que yo espero Que si voy a llegar No sé cuándo Pero llegaré Confío que si Así que bueno Vámonos ahora si Con lo que les interese Y lo que me interesa A mi también Ok Que quitamos Yo creo que voy a quitar Estas dos cajas así Y lo que La suerte me de Y espero que me saque algo Pero bueno Solamente El destino lo sabe Y ustedes lo sabrán Muy pronto Así que bueno cracks Vamos a ver A ver esta mochila ¿Saben esta mochila? Se parece a la de Genos Creo que es la mochila De Genos Pero sin decir Genos Creo que es la mochila De One Punch Man Se parece mucho Bueno Ahora si Vamos a dar el primer giro Vamos a ver que pasa Ay 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 ¿Será me estafará? Puede ser que si Uy la mochila Miren Todo puede andar Picándole a la mochila Me dio la mochila Ok Sale Vamos a ver Vamos a ver Bueno Vamos al segundo giro ¿No? Pues ya Ya estamos entrados Uy no Pensé que me iba a dar la animación O el emote Ok Yo creo que me baja Para el último Garena Porque dije Ah el voy a recargar Y dice Garena Bueno pues si me vas a recargar Pues te voy a dejar Para el último Bueno vamos a ver otro giro A ver que pasa Uy no Fíjate Estafación total Cuenten 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 Comenten Si les salió Si les salió la primera Lo más probable Es que a algunos Les va a salir A los primeros giros Obviamente Este Pues yo a mi No me ha dado suerte Igual en este cuarto giro Me lo da A ver Uy uy No la caja No la caja No me lo va a dejar Al último eh Ya Ya estoy oliendo Que Garena Me va a dejar Al último Estas dos cosas La neta Que Gacho Pero bueno Si es la idea de injusto Ok Me quedo para el último Giro de doscientos Yo creo que la tabla O el ticket sale Si Si Ya Ya Miren Ya me lo dejó Lo más caro Cuantos es lo más caro Cuantos diamantes necesito A ver Uy no Ya es lo más caro A ver Vamos a hacer el cálculo Cuantos diamantes necesito Cracks Como les dije Como es un evento De colaboración Y en teoría Es el más barato En teoría Uy necesito Mil doscientos diamantes Mil doscientos diamantes Para sacarlo Casi casi Más o menos Son aproximadas No es exacto En teoría Si sumamos Los últimos tres giros Son mil Ciento noventa y siete Diamantes A ver Aguanteme cracks Deje Voy a pensarlo Y ahorita regresamos Aguanteme No se me vayan Que onda banda Pues ya recargamos Solo por ser esta vez Voy a meter esto Vamos a reclamar los premios Antes de continuar con el video Rápido mis cracks Y a ver Vamos a reclamar esto Vamos a reclamar esto Lo equipamos Pues bueno A ver que show ¿No? Recarga acumulada Ok Ok Bueno por lo menos Me lleve la recarga acumuladita Que si esta No esta tan caro Pero bueno Ok Pues bueno cracks Vamos a continuar Con los últimos giros Dudo mucho que Me va el ticket Ya se que me va el ticket La neta Si Ya sabía Era obvio Ok Bueno Demos los últimos dos giros Ya lo que me salga Ya me da igual Y si miren Al ultimo Pero bueno Dejen ese super like Suscribanse cracks Miren Suscribanse Suscribanse Ahorita vamos a ver Si es un Si es un emote O que es eso No se si es animación Pero ahorita lo vamos a comprobar Y pues bueno El ultimo giro 499 diamantes Pues bueno Aqui esta Zenixo 1500 diamantes Mas o menos Ahi Pues ahi esta Ya saben Suscribanse Dejen ese super like Aqui vamos a obtener La miniatura Me lo lleve Al final Pero este era el evento En teoría El tercero mas barato Y aqui si sabes Cuanto te iba a costar Esa es la ventaja Que le doy a la ruleta Mágica Asi que bueno Entonces que opinan Vamos a ver Que paso aqui Con el emote Aguanten Antes que se vayan A ver coleccion Ay creo que se me A ver A ver No si se mote 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 Cualquito Cualquito Vamos a quitar El de Spiderman Porque el de Spiderman Fue a esa colaboración Ah fue fea Y ahora ya lo perdí Ahora aguanten Ahora aguantenme Cracks Ahí esta Ok Miren Ahí esta Miren el emote De Zenixo Ahí esta Uff Esta bueno Esta bueno Esta bueno Y tengo El emote De El que salio Con este Inusuke Asi que bueno Cracks Bueno me han mezclado Unos diamantes Ahi Asi que bueno Nos vemos en un proximo video Suscribanse Cracks Un saludo a todos Y pues bueno Ahi esta la skin Saluditos Hasta la proxima Cracks 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 Cracks